Dedicamos el último bloque del programa a un tema duro, pero al que hay que dar visibilidad en los medios de comunicación. Vamos a hablar de explotación sexual, de prostitución, de trata de mujeres y de niñas. Y lo vamos a hacer con una mujer que recientemente ha visitado Cádiz para impartir una conferencia en la Fundación Municipal de la Mujer contra las Violencias Machistas o Feminicidio, como ella lo denomina, porque todo lo anterior, es decir, la explotación sexual, la prostitución, la trata, todo ello viene de ahí, de las violencias contra las mujeres o, como dice Nuria González, feminicidio. Ya se la he presentado, Nuria González, voy a hacer un breve repaso por su biografía para que la conozcan un poco. Ella es abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres y las niñas, máster en Derechos Humanos con especialidad en Bioética, integrante de los servicios jurídicos de UGT de Cataluña y del turno de oficio de violencia de género en Barcelona, presidente de la Escola y fundadora y directora de DLV Radio. Y también ha presentado su último libro, Vientres de Alquiler, la mala gente, del que igualmente hablaremos en los próximos minutos. Yo voy ya a saludarla. Nuria González, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Ángulo Abierto, encantadísima de que estés con nosotros en estos minutos. Yo encantada de que me hayáis invitado y poder estar aquí un ratito hablando contigo. Bueno, vamos a hablar del origen de todo, de esa violencia contra las mujeres, de ese feminicidio, como tú lo denominas, una violencia que se produce a muchísimos niveles, a nivel económico, a nivel judicial, institucional, psicológico, físico y sexual también, ¿no? Sí, las violencias contra las mujeres son un compendio de cualquier tipo de manifestación de este patriarcado en el que vivimos todas, el patriarcado misógino, para el que las mujeres simplemente no somos humanas, somos una subcategoría que no llega a personas con derechos y por eso se nos mercantiliza, se nos explota, se nos asesina, se nos maltrata, se nos vende en todos los lugares del mundo todo el rato. O sea, en este mismo momento hay mujeres que están siendo prostituidas, en este mismo momento hay niñas que están siendo obligadas a casarse, en este mismo momento hay mujeres que están haciendo de vientre de alquiler para otras personas simplemente porque pueden pagar por ello. Entonces, en todos los momentos del día, todos los días se ejerce violencia machista sobre todas las mujeres del mundo, sobre las que lo sufren y sobre las que no lo sufren porque todas somos susceptibles de sufrir una violencia u otra. Sobre, o de la violencia sexual, mejor dicho, parten o podemos encuadrar aquí la explotación sexual, la prostitución, la trata de mujeres y niñas. Nuria, ¿son temas tabú en nuestra sociedad? Absolutamente. Y de hecho ahora lo estamos viendo porque se está poniendo sobre la mesa una propuesta de ley contra la trata, pero no se habla de prostitución, cuando evidentemente sin prostitución no habría trata. La trata es el mercado del que se nutre, el mercado prostituyente en nuestro país y en toda Europa. Hay un dato que hay que tener muy en cuenta, España es el país que más prostitución consume de toda Europa y el tercero del mundo, solo por detrás de Puerto Rico y de Tailandia. Entonces, ese mercado, entre comillas, se abastece de las mujeres y las niñas que son tratadas. Si, como dice alguien, hubiera mujeres que se prostituyen voluntariamente, que jamás, no hay ninguna, ninguna que lo haga, si pudiera estar en otra situación lo estarían, incluso la que dice que lo hace voluntariamente, si solo con esas mujeres, teóricamente, si existieran, no se cubriría ni un 2% de la demanda del mercado sexual. Entonces, lo que estamos hablando es que se está haciendo una proposición de ley contra la trata, obviando el tema de la prostitución como si fueran dos cosas diferentes. Y es muy peligroso porque, si no se hace bien, podemos encontrarnos en una ley contra la trata que diferencie entre mala prostitución, la que viene de la trata, y buena prostitución, la que no viene de la trata como si eso existiera. Y eso es muy peligroso porque toda la prostitución, toda, es violencia machista contra las mujeres. Es más, yo creo que es la más cruel porque es la que engloba todas las violencias. La violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, la violencia institucional de esas mujeres y niñas que están prostituidas, que el Estado no las ha protegido y que no las protege porque incluso estando en nuestro territorio se obvia que existen y se permite que se las trate como esclavas sexuales y se pretende blanquear un poco el tema haciendo una ley contra la trata que no nos olvidemos que la trata es un delito. Entonces, colgarle una medalla a alguien porque haga una ley contra la trata es como si quisiéramos colgarle una medalla a alguien porque haga una ley contra el narcotráfico. Es un delito, usted lo tiene que perseguir, es su obligación. Lo que tiene que hacer el Estado, si realmente está comprometido con los derechos de las mujeres y de las niñas, es hacer leyes abolicionistas. Con políticas abolicionistas, que esto es muy sencillo. Se trata de perseguir al putero, al consumidor de mujeres, perseguir a las redes de trata y los explotadores y proxenetas y proteger a esas mujeres que han estado en este país siendo explotadas sexualmente sin que nadie las protegiera para recuperarlas física, psicológica y económicamente, claro. Hablas de esa proposición de ley contra la trata, pero yo te quiero preguntar que a nivel de explotación sexual, prostitución también trata. ¿A qué nivel se está dando todo esto en nuestro país, Nuria? A todos. A todos. La prostitución en nuestro país es una institución completamente arraigada en nuestra sociedad. La mayoría de celebraciones, de cierto tipo de celebraciones, acaban en los burdeles. Y está bien visto, aceptado. Está bien visto que la gente cada vez más joven ya nos vaya a interactuar entre la gente de igual a igual, sino que los chavales cada vez más jóvenes acuden a la prostitución. Hacen muchos, como se dice, hacen como al final de la noche, pues ponen cada uno lo que les sobra para poder ir a buscar una mujer prostituida, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver también con la falta de educación sexual o con la omisión de educación sexual en los jóvenes y en las jóvenes y dejarlo todo en manos del porno, que es una de las cosas que ahí es el siguiente melón que hay que abrir. El porno ahora está sustituyendo la educación sexual y nos estamos encontrando no solo un aumento exponencial del consumo de la prostitución en la gente más joven, sino que además nos estamos encontrando que cada vez se piden prácticas más violentas porque es lo que se ve a través del porno. Entonces está todo completamente conectado y nadie está poniendo el foco ahí. Nuria, ¿la prostitución es la violencia machista más antigua? Bueno, todas las violencias machistas son antiguas porque todas están desde el principio desde que los hombres oprimen a las mujeres en cualquier caso. Lo que sí es la prostitución, desde luego no es un trabajo, como quieren decirlo, no es el oficio más antiguo del mundo. No, oiga, mire, la explotación sexual es una de las violencias más antiguas y como digo y como he dicho antes, engloba muchas más violencias porque la mujer que se encuentra en una situación de prostitución explotada sexualmente es porque seguramente también está en una situación económicamente vulnerable y nadie la está ayudando. Por lo tanto también es una violencia económica y sobre todo institucional. Nadie protege a esas mujeres. Entonces, ¿es la más antigua? Bueno, también es muy antigua la explotación reproductiva. Desde toda la vida los ricos se han quedado con los hijos de las pobres y, en fin, al final el patriarcado existe desde el minuto uno. Tú ya lo has comentado, en España la prostitución no está penada, pero ¿qué se puede hacer para erradicarla? Pues no, pues lo que ya se ha hecho. Si es que no hay que inventar nada, ¿eh? O sea, los ejemplos están ahí. Tenemos el ejemplo de los países nórdicos que han reducido en un 80% la prostitución a través de la multa y la persecución de los hombres que consumen prostitución, de los juderos, a través de la persecución de los proxionetas y, sobre todo, a través de la educación. Y han conseguido una cosa muy importante, que es lo que te garantiza el éxito de las políticas abolicionistas, que es a través de la educación que la gente más joven ya no vea normal, ni habitual, ni aceptable ir a consumir prostitución. Eso es lo que te garantiza el asunto, porque la multa te lo garantiza hoy. Pero que haya una... que revertir esa percepción de la prostitución como algo habitual, imposible de erradicar, es lo que es la clave del éxito, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo contrario. Países donde han regulado la prostitución, como por ejemplo Alemania, que en 2009 reguló la prostitución y que se ha convertido en el auténtico burdel de Europa. O sea, hay locales donde los hombres hacen cola para entrar y pagar por violar a una mujer, porque al fin y al cabo la prostitución es una violación con el consentimiento comprado, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de país queremos nosotros? Pues yo prefiero un país en el que las mujeres sean respetadas y que los hombres no hagan cola para entrar a un burdel. Vamos, yo lo tengo claro. Nuria, ¿es un problema político la violencia machista, este feminicidio? Claro. Es un problema político porque no se ataja como se tiene que atajar. Se hizo una ley en el 2004, que muy bien, o sea, estaba muy bien hecha en el 2004, pero que ahora mismo se ha comprobado de que tiene sus carencias. Y es normal porque han pasado casi 20 años desde la aplicación de la ley. La España que aprobó aquella ley no es la misma que ahora y no estamos en la misma situación. Y sobre todo, después de la crisis económica tan grande del 2008 y la de ahora con el COVID, la situación social de las mujeres ha cambiado mucho, se ha precarizado todavía más. Y eso no lo está contemplando ninguna ley y no lo está contemplando nadie, porque cada vez que hay una asesinada, cada vez que hay un feminicidio, pues se hace un minuto de silencio, se hace muchísimo hincapié, que eso es lo peor, se hace muchísimo hincapié en si la mujer había puesto denuncias previas o no, como para responsabilizar a la propia víctima de su suerte y no haría nada más. No hay un pacto de Estado contra la violencia machista, contra la violencia de género, que se desarrolla en unas partes de una manera, en otras partes de otra, el dinero en un sitio sigue para una cosa, en otro sitio sigue para otra, y no hay realmente una unidad de acción. Y sobre todo lo que hay que empezar es por llamar a las cosas por su nombre, empezar a cambiar el concepto de violencia de género, que ni siquiera tiene que ver con la realidad, porque el género es otra cosa, para hablar de violencia machista, que es lo que estamos hablando, porque la violencia contra las mujeres solo tiene un sentido, y es el odio de ciertos hombres hacia las mujeres, nada más. Nuria eres presidenta de la Escola desde el año 2015, una entidad feminista y pro derechos humanos. ¿Cuál es su labor? Cuéntanos un poquito sobre ella. Pues la Escola la fundamos en México en 2015, y en vez de allí fundamos con la Escola el Observatorio contra la Desaparición, el Feminicidio y la Violencia contra las Mujeres en el Estado de México, y estuvimos trabajando sobre todo por el tema de los derechos de las mujeres, concretamente los derechos de las mujeres presas en México, que como os podéis imaginar es una cosa bastante científica. Entonces, en 2017, cuando yo volví a España, dejamos la sede abierta en México y fundamos la Escola aquí, y nos hemos dedicado sobre todo a temas de justicia, justicia y derechos. Por ejemplo, estuvimos apoyando el tema de Juana Rivas, denunciamos al Ministerio de Trabajo cuando se legalizó el Sindicato de la Prostitución, otras, y está pendiente de celebración de ese juicio, y estamos luchando sobre todo contra la explotación reproductiva, y sobre todo también estamos intentando poner el foco en lo que significa todas las violencias, sobre todo económica e institucional, que no son tan visibles como la física, como el feminicidio, que al fin y al cabo es el común ya de las violencias machistas, pero que son al fin y al cabo lo que interesa a las mujeres cada día, pues la brecha salarial, la dificultad de progreso en el trabajo, la precarización, la economía sumergida, todo lo que ha pasado, y sobre todo a partir del COVID, que se ha multiplicado exponencialmente la situación de pobreza femenina y de familias empobrecidas, porque no olvidemos que la mayoría de familias pobres son familias monomarentales o mujeres con niños a cargo. Pues tienen que saber que Nuria González intervino en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cádiz de este viernes, en nombre de la Escola y también en nombre de las compañeras de Cádiz Abolicionista, que han denunciado la posible o presunta trata de menores en nuestra ciudad. Nuria, si te parece, vamos a escuchar ese trocito de intervención, ¿vale? Vale. Vamos allá. Doña Nuria, la regulación de esta, antes que nada, bienvenida al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz. Y recordarle que la regulación de las intervenciones está desarrollada en el artículo 50 del Reglamento Orgánico Municipal y el límite para la intervención será de tres minutos y que en su turno de intervención no puede proferir palabras o vertir conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. Si así lo hace, le será retirada la palabra por la presidencia sin más, tras un primer apercibimiento al efecto. Sin más que añadir, señora González López, es suyo el turno de intervención. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero de todo, a la Corporación de Cádiz por dejarme intervenir en este Pleno Municipal en nombre de la Escola, que es una asociación andaluza radicada en Granada pero que trabaja en toda Andalucía y en toda España, y que hoy está en Cádiz en nombre de un colectivo aliado que son las compañeras de Cádiz abolicionistas. Ellas no están interviniendo en el Pleno porque las compañeras de Cádiz abolicionistas han denunciado cuatro veces la existencia de posible presunta prostitución y trata de menores en esta ciudad y han sido totalmente denostadas y atacadas por personas de fuera de Cádiz y, sin embargo, apoyadas por personas de este consistorio. Hemos entendido entonces que si personas de fuera de la ciudad son y tienen el derecho de venir a denostar a activistas feministas abolicionistas en Cádiz, personas de fuera de Cádiz también pueden venir a dar la cara por las compañeras gaditanas que están luchando contra la explotación sexual, contra la prostitución y contra la trata de mujeres y de niñas en esta ciudad. Las personas que vienen a denostar el trabajo de nuestras compañeras de Cádiz abolicionistas y que vienen a trabajar, entre comillas, a hacer propaganda y a afianzar lo que ellas llaman trabajo sexual, en realidad no existe porque el trabajo sexual, como bien dijo la Audiencia Nacional en la sentencia contra el sindicato otras del que forman parte las personas que vienen a atacar a nuestras compañeras de Cádiz abolicionista no puede existir en nuestro país. El concepto de trabajo sexual no existe puesto que nadie puede trabajar al servicio de nadie que le diga cuánto tiene que acostarse con alguien, en cuándo tiene que acostarse con alguien o cuánto tiene que cobrar por ello. El trabajo sexual, señoras y señores, no existe. Lo que existe es la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y la única diferencia entre un violador y un putero son los 50 euros que paga por violar a esas mujeres y a esas niñas. Cualquiera que defienda el trabajo sexual no existe está únicamente defendiendo el derecho de los hombres a seguir accediendo al cuerpo de las mujeres previo pago y a eternizar los derechos del patriarcado sobre las mujeres. Yo estoy segura de que dentro del Ayuntamiento de Cádiz dentro de esta corporación, dentro de esta ciudad que es Adalid de los Derechos de España la primera ciudad donde se firma la primera constitución hay un montón de gente, incluso en este constructorio que está dispuesto y dispuesta a trabajar por los derechos de las mujeres y de las niñas en Cádiz y estoy segura de que las compañeras gaditanas las feministas abolicionistas que están siendo agredidas y vilipendiadas por personas que están trabajando a favor del lobby putero y que están siendo apoyadas incluso por gente de esta corporación públicamente estoy convencida de que esas mujeres gaditanas esas activistas feministas están a disposición total y completamente de este Ayuntamiento para trabajar a favor de los derechos de las mujeres de Cádiz y de las niñas de Cádiz y en contra de la prostitución y de la explotación sexual. Yo les pido desde aquí, en estos tres minutos que me han dejado que por favor acudan a las mujeres de Cádiz abolicionista acudan a las feministas abolicionistas de esta ciudad y defiendan los derechos de las mujeres porque el trabajo sexual no existe el trabajo sexual solo es para las mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad porque entre vender tu cuerpo y comer no existe la libre elección. Entonces váyanse ustedes, les recomiendo de verdad que vayan a la sentencia de la Audiencia Nacional. Sí, la acabo ya, acabo ya. Porque el trabajo sexual no existe y como es bueno hablar y ver de lo que estamos hablando les voy a enseñar una imagen de lo que algunos defienden como trabajo sexual. Esta es una imagen de unas trabajadoras sexuales recogidas en Barcelona. Esto no es trabajo, esto es explotación sexual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora González. Bienvenida a la ciudad y concluye con esta bofetada de realidad y de denuncia el pleno del ayuntamiento ordinario correspondiente al mes de mayo, señoras y señores concejales. Nuria Taxativa, esa frase con la que cerraba el alcalde bofetada de realidad y de denuncia y qué importante también por la parte que nos toca el papel de los medios de comunicación para seguir denunciando esta lacra. Claro, es vital que la gente hable de lo que es. Cuando se quiere blanquear una explotación tal como la violación de las mujeres y las niñas, la prostitución. Nadie en su cabeza entiende que una mujer venda su cuerpo, si es que se puede hablar así, porque quiere. Lo hace porque está en una situación que no le queda de otra. Entonces hay que hablar de eso y no se puede blanquear con términos como trabajo sexual. El trabajo es vender la fuerza de trabajo, no vender el cuerpo de uno mismo. Trabajar es trabajar de enfermera o de médica o de barrendera o de camarera o de directora general. Me da igual. Eso es trabajar. Lo que no es trabajar es que cientos de hombres utilicen tu cuerpo a placer para tú poder sobrevivir. Eso no es trabajo en ningún lugar. Y entonces el discurso de vamos a mejorar las condiciones de tal no es nada más que vamos a mejorar las condiciones de esclavitud mientras no abolimos este tipo de esclavitud. Porque lo que está claro es que cuando se abolió la esclavitud se abolió para todo menos para las mujeres. Y se quedó la prostitución, que es la explotación sexual, como la esclavitud eterna para las mujeres de las que parece que nadie tiene intención de que salgamos. Pues no, ya se acabó y creo que las compañeras de Cádiz abolicionista en ese sentido, contra viento y marea, muy solas y siendo atacadas por agentes a favor de la regulación de la prostitución que se acercan de todas las partes de Andalucía, especialmente desde Sevilla, a atacarlas, pues están haciendo un trabajo fantástico de visibilización y de concienciación que al final es lo que queda. Bueno, desde esta casa y desde este programa intentamos hacer nuestra humilde labor para tratar este asunto y denunciarlo como no puede ser de otra manera. Y hay que decir que tú en 2019 fundaste DLV Radio, que es precisamente un medio de comunicación donde se le da voz a las luchas sociales y también a la actualidad política. Sí, la verdad es que DLV Radio forma parte de la escuela, es como el brazo comunicativo de la escuela y desde ahí hemos intentado pues asumir este espacio que a veces pues radios más pequeñitas como puede ser Onda Cádiz o DLV Radio y tal se pueden permitir el lujo de hablar de eso porque no están condicionados, como los grandes grupos de comunicación mediática que tienen unos discursos totalmente marcados dependiendo pues del poder de ese momento, de la publicidad o de lo que sea, pues todos sabemos cómo funciona este negocio. Entonces lo que hicimos fue intentar ocupar un espacio para que la gente de la lucha cotidiana, la lucha social, pues no sé, pues los parados, las trabajadoras del hogar, la gente de los servicios de atención domiciliaria, pues toda la gente que normalmente no ocupa portadas de periódicos pues tuviera un espacio donde hablar de lo que está pasando y poner el foco en la lucha de la gente que al final es la gente del día a día que es la que trabaja y que es la que levanta este país. Nuria, lucha por la abolición de la prostitución pero también eres una luchadora incansable por la abolición de los vientres de alquiler. Ya publicaste un libro en 2019 llamado Vientres de alquiler Barcelona lo que no existe y acabas de publicar otro bajo el mismo nombre Vientres de alquiler la mala gente. Sí, bueno, es que lo de los vientres de alquiler ya es un paradigma social. O sea, hablar de vientres de alquiler ya no es hablar solo de violencia machista sino que es hablar de qué tipo de sociedad queremos tener. La gente ni se compra ni se vende por muy pequeña que sea aunque acabe de nacer y las mujeres no paren propiedades paren hijos e hijas entonces las madres con sus hijos y sus hijas no los pueden vender ni regalar o sea, imagínate que ahora pues tú sales a la calle con tu niño y se los regalas el primero que pase bueno, pues viene la policía servicios sociales todo el mundo porque entendemos que las personas son sujetos de derecho no objetos de contrato y lo que hay detrás de los vientres de alquiler es querer vendernos la moto con un discurso de que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo cuando no estamos hablando de eso obviamente las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo por eso luchamos por el aborto pero es que aquí no estamos decidiendo sobre nuestro cuerpo ya estamos decidiendo sobre una tercera persona y lo que se quiere vender a través de ese falso discurso de la falsa libre elección otra vez es que entremos en una sociedad en que las personas tengan precio las personas recién nacidas se puedan vender o incluso regalar a quien a mí me parezca bien pues oiga, ¿dónde ponemos el límite? porque si yo tengo tres niños y no les puedo dar de comer pues se los regalo al primero que pase sin ningún tipo de control entonces el tema de los vientres de alquiler ya no es solo un tema de violencia machista es un tema de que si queremos una sociedad en la que la gente se pueda comprar y vender o no yo creo que no y esa es lo que subyace detrás de los vientres de alquiler un cambio de paradigma social yo creo que nadie debería aceptar que ninguna persona pudiera vender a otra aunque la hubiera parido ni regalarla porque el dinero tampoco es lo que marca la pauta aquí simplemente que no puedas disponer de otro ser humano eso es básico Pues Nuria González ha sido un verdadero placer y te agradezco muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista interesantísima y que a mi parecer a mi humilde parecer es imprescindible en estos tiempos que corren gracias por estar con nosotros estos minutos muchísimas gracias por invitarme y cuando queráis aquí estoy un abrazo muy fuerte Nuria gracias